Arranca los competidores de la primera en Goffrin Park, la partida es algo lenta para el 5 Mr. Cooper, se queda junto al 1 en los últimos lugares, salta rápidamente Noah Prager a tomar la punta, ataca Better Luck, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse Mr. Cooper recuperándose en el cuarto Paisan en el quinto Bernardo's Legacy, mientras que el 1 Sir Banana Bryan se ha quedado en la última colocación, la pelea fuerte, Better Luck por dentro, por el centro Noah Prager, por la parte externa del caballo Mr. Cooper, en el cuarto aparece Bernardo's Legacy, al quinto aparece Sir Banana Bryan, mientras que el número 7 Paisan está en el último lugar, 23-1, el primer cuarto de milla y Better Luck se defiende en la punta, sigue la presión de Mr. Cooper, desde el fondo intenta acercarse Sir Banana Bryan, mientras que el 2 busca un pase por fuera, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin Park, Better Luck con la monto de Paco López, intenta la escapada, en el segundo aparece Mr. Cooper, ataca ahora Bernardo's Legacy por la parte externa con fuerza, pero viene un poco lejos, se defiende el 3 en la punta, Bernardo's Legacy corre mucho por la parte externa, Bernardo's Legacy contra el 3, aquí está la raya por dentro, gana Better Luck, segundo Bernardo's Legacy, tercero para Paisan, apareado con Mr. Cooper. ¡Gracias!